Una de las joyas del conjunto de Santos Laguna y del fútbol mexicano en general es el joven de 19 años de edad, Omar Campos, quien tuvo que hacer sacrificios para salir adelante en el fútbol y en la vida. Omar Campos, quien ya se encuentra en la mira de Gerardo Martino para recibir una convocatoria con la selección mexicana, es oriundo de la Ciudad de México, donde tuvo que trabajar con su padre repartiendo comida para poder comprar boletos de avión y zapatos de fútbol para comenzar su carrera. Durante una entrevista para Medio Tiempo, el padre de Omar contó la historia. Cuando venía a la ciudad, yo lo ponía a trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo en el Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos, relató el padre del futbolista. A pesar de que su nombre no apareció en la convocatoria del conjunto tricolor para enfrentar el partido amistoso ante Ecuador, se dice que será muy pronto cuando el Tata le dé su primera oportunidad para vestir la casaca verde, pues Omar Campos le ha llenado el ojo al estratega argentino. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.